Este 18 de agosto se celebrará el Día Nacional de la Higiene y Seguridad Laboral. Uno de los objetivos es el cumplimiento de dicha Ley 618. Se estima que en el país hay unas 1.259 empresas que cuentan con una licencia de higiene y seguridad ocupacional, lo que significa que a nivel de riesgo están cumpliendo con los requisitos mínimos para proteger al trabajador de la accidentalidad. ¿Qué significa esto a nivel de prevención de riesgo? Significa que tenemos empresas que están cumpliendo los requisitos mínimos para proteger a los trabajadores. Recordemos que uno de los problemas en la accidentabilidad es el 67, casi 68% de los accidentes ocurren en los puestos de trabajo. Entonces esto nos va a garantizar que se va a reducir esta frecuencia de accidentes en los puestos de trabajo. Otro de los objetivos que se tiene es aumentar el conocimiento y esto lo vemos en las estadísticas que nos presenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social al ver una reducción casi del 16% de los accidentes respecto al 2019 con el 2020. ¿Qué significa esto? Yo creo que muchas de las situaciones que se están dando en las empresas, ya el trabajador maneja el concepto de higiene y seguridad ocupacional, ya ellos están más comprometidos con la prevención y la protección. Rodríguez agrega que estadísticas de accidentes de tránsito están despuntando y que están golpeando al sector laboral. En los aspectos de tránsito nosotros podemos ver la accidentabilidad en una escala y últimamente las noticias nos están confirmando esta problemática que se viene desarrollando en las vías de Nicaragua. Tenemos que los accidentes de tránsito están despuntando y golpeando al sector laboral. El motorizado está en primer lugar, en segundo lugar tenemos carros particulares, en tercer lugar tenemos al peatón. Como podemos ver esto, un accidente o una colisión en la vía genera muchas pérdidas económicas y hay muchas pérdidas humanas que pueden quedar o con una lesión permanente o pues desgraciadamente morir. Noticias 12, Darlen Tellez.